¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí fue una soja de vuelta! ¡Mueve que quita la gloria de Dios! ¡Bien gloria de Dios a Dios! ¡Bien gloria de Dios! ¡Bien gloria de Dios! ¡Hay poder! ¡Hay poder! ¡Hay poder! ¡Oh, joder! ¡Oh, joder! ¡Oh, joder! ¡Concorda tu crece! ¡No, pérdida tu peces a eso! ¡Voy a ver! ¡Voy a ver! ¡Oh, joder! ¡Ay, no, joder! ¡Oh, joder! ¡Y jenave! ¡Y jenave! ¡Jenave! ¡Oh, joder! ¡Y jenave! ¡Aleluya! 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 A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver.